Como anteriormente ya se había reportado, ya se había alzado la voz, se puso la queja ante la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado, de la Subdirección de Obras Públicas de aquí del municipio de Mazatlán, desafortunadamente esta persona ha incumplido con el contrato que se llevó a cabo en realizar la instalación de las canaletas y de hecho hace falta la instalación también de una trampa de grasas principal. Y en lo que concierne ahora al problema que se presentó con la lluvia de anoche, pues las canaletas que estaban mal instaladas y aún no terminadas, estaban solamente punteadas, no se llevó a cabo la soldadura como debe ser, el cordón que llaman las personas que se dedican a soldar. Y en varios tramos por la calle Leandro Valle, pues se desprendió y colapsó, también por la calle Melchorocampo. Entonces ahorita pues estamos haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que a este señor Martín González, pues de alguna manera se le obligue a terminar su trabajo.